Muy buenos días y bienvenidos al día viernes a través de Diario El Mundo. Aquí están algunos de nuestros temas. Todo sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Se reasignan a Presidencia 11.5 millones, a la Fiscalía 2 millones y otros para reparaciones de calles. Arena se opone porque insiste en que está desfinanciado. FMLN gana, el CD y DS van a votar. No aprobarán reforma al artículo para agravar violencia intrafamiliar para funcionarios públicos. El FMLN pidió retirarlo del dictamen. Piden decreto también para facilitar la cancelación de la deuda agraria. Acuerdan propuesta de reforma sobre conteo de votos y la asignación de escaños. El índice de confianza de los consumidores, medido por FUSADES, cayó 39 puntos desde diciembre de 2013 hasta este tercer trimestre. El gobierno anuncia diálogo con Enel Green Power para resolver el conflicto por el control accionario de la GEO. El Salvador que pierde controversia comercial con Costa Rica. El CITRAMS en gestiones con la Secretaría Técnica para sostener por dos meses o menos las pruebas piloto del sistema costarán 500 mil dólares. Aumentan los partos prematuros en maternidad hasta un 24%. Recuerde visitarnos en nuestro canal oficial de YouTube como Diario El Mundo El Salvador. ¡Gracias!